Música 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 Maestro, maestro, disculpe, ¿está escuchándose entrar al Córdoba? No, música. ¿Algún tanguito? Música clásica. Un programa de música clásica los sábados. ¿A usted le gusta el fútbol, no? Porque nosotros lo vemos que vienen los sábados a vernos cómo jugamos. Como los chachos jodemos siempre que... que usted es el único hincha que tenemos. ¿Usted, el hijo de Norberto, los dos de Gauna y el sobrino de... el sobrino de Mosca? ¿Son aquellos que están allá? Sí. Me gusta el equipo de ustedes. Es aguerrido, me gusta. Me gusta. Yo también en mi época jugué al fútbol. Nada más está muy emparentado con el arte. Muy emparentado. Miren nuestro arquero, por ejemplo. La continuidad de la frente con la nariz. La expansión de los pectorales, la curvatura, de los muslos. La tensión en los dorsales. Eso, mi amigo... Eso es la escultura. Eso es la escultura. Fíjese, por ejemplo, el relumbrón intenso de nuestras camisetas, amarillo caño, con esa veladura cuasi naranja, producto de la transpiración, en contraste con el celeste pastel, de la camiseta rival, y esos trazos blancos de las medias y los pantalones, trazos alocados, y los golpes, defecto de su ocre, sepia, siena, de los muslos vivaces, dignos de un bacon. Aprecieslo así, con los ojos entrecerrados. No entrecerrados. Eso, mi amigo, eso es la pintura. Observe allá, la carrera intensa del delantero de ellos, y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio para ganar el equilibrio. Bueno, eso, eso es la danza. Escucha ahora, escuche. Escuche los golpes de la pelota, el piso, el rasguido, el chasquido, de los botines, contra el césped, la respiración, queda y agitada de los hombres. El pitazo del referí. Eso es la música. Fíjense que, por ejemplo, ese jugador tirado en el suelo, revolcándose como si le hubiera picado una tarántula, desencajando el rostro, clamando falsamente dolor y reclamando histriónicamente justicia y sus compañeros fingiendo indignación, generando el conflicto y los nuestros creando una duda, llorando falsamente, amargado por la injusticia. Bueno, eso, eso es el teatro. ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? ¿Cobró penal? ¿Qué cobras? ¿Qué cobras? ¿Referís la reputísima madre que te parió? ¿Qué cobras, ciego de mierda, culo roto? ¿Referís la recalcada concha de tu madre? Mira. ¿Y eso? ¿Qué es? Eso... Eso es el fútbol.